¡Eso! Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, que tú me tienes destrozado ¿Qué me has hecho Mariana? No sé, ¿qué me has hecho Mariana? Mi amor Me tienes por las cuerdas, lo sé Volando por las nubes Estoy ¿Qué me has hecho Mariana? No sé, ¿qué me has hecho Mariana? Mi amor Me tienes por las cuerdas, lo sé Volando por las nubes Estoy ¿Qué me has hecho Mariana? No sé, ¿qué me has hecho Mariana? Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame, bésame Suave Bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Bésame un poquito Besa, 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 besa Bésame otro ratito Pequeña Échate, échate Échate pata Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Suavemente De ese coro Bésame Échate la cosa Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Simple y si con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Suavemente Bésame Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Échate la cosa Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Aclamado el coro Suavemente 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 Mis labios tienen Suavemente Ese secreto Suavemente Yo beso y beso Suavemente Y no lo encuentro Suavemente Un beso suave Suavemente Es lo que anhelo Suavemente Un beso tuyo Suavemente Es lo que quiero Suavemente ¡Dámelo! ¡Gracias!